Arrancamos de inmediato esta hora informativa hablando de política local. Diputados del PRM confirmaron que desde el gobierno se hacen gestiones para persuadir no sólo a legisladores de ese partido, sino también a otros que están opuestos a las primarias abiertas y simultáneas en el proyecto de ley de organizaciones políticas. Rentería Montero tiene detalles, este es su reporte. Aunque los PRMistas evitaron señalar por sus nombres y apellidos de quienes andan en esas tareas, dijeron que desde el oficialismo se sonsaca a diputados de la oposición para que voten por las primarias abiertas. Esta mañana yo cruzaba donde había un grupo de diputados y escuchaba que alguien decía, bueno, ahí andan una comisión de tres o cuatro ya del gobierno, invitando a legisladores que pasen por la oficina de varios funcionarios del gobierno. Indicaron que de los congresistas opuestos a la recomendada modalidad, ninguno está exento de recibir jugosas ofertas para que varíe su posición. Se ha hablado, se han hecho contactos, se han dicho de la bondad de que puede tener una primaria abierta, se ha conversado. De la matrícula de 190 legisladores en la Cámara de Diputados, la franja del PLD que apuesta a las primarias con padrón abierto requiere de 127 votos para pasar el proyecto de ley de partidos. Es demostrar al país si es que Danilo Medina y el PLD van a poder arrastrar el país hasta donde ellos quieran. En medio de las denuncias de posibles sobornos, se advierte a los diputados perremeístas de colocarse al margen de la línea partidaria. Si eso sucede, entonces el partido institucionalmente tomará la medida que entienda. No hay colegas que se preste a esa situación con el gobierno, inmediatamente quedaría fuera del Partido Revolucionario Moderno. Ya el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley de partidos con primarias abiertas incluidas. Se espera que en la próxima semana sea aprobada en segunda lectura y remitida de inmediato a la Cámara de Diputados. Reintería Montero, CDN.